Buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, quiero felicitarlas por ser el Día de las Madres. A todas las madrecitas hermosas, feliz Día de las Madres, porque pues todas somos hermosas. Así que muchas felicidades, que Dios me las bendiga, les dé muchos años más de vida y salud. Mi esposo me va a estar llevando a comer, así que les voy a estar mostrando un poco de lo que vamos a estar haciendo. También los regalitos que me regalaron mis hijos, así que por favor acompáñenme. Están dejando el día de las Madres, imagínense, que me van a cocinar en la casa. ¿Qué es lo que me va a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No one is to goino! ¡Suscríbete! ¡Señor Mat Claudio! ¡Mostro! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a pasar lo que es a cortar el pastelito a ver este como sale de rico vamos a estarlo probando mi gente hermosa quiero este desearles un feliz día de la madre decirle que las quiero mucho como mis amistades que son las quiero mucho este ya viene siendo como para uno como una segunda familia este con su permiso voy a estar probando lo que es el pastelito de galleta bueno mi gente hermosa sabe delicioso mi princesa está aquí que se pela porque quiere miren quiere mi princesa miren se va a estar comiendo esto y ahorita lo vamos a estar sirviendo más a mi princesita para que coma mi gente hermosa si tienen a sus madrecitas cuídenlas apapachenlas denle mucho amor si no las tienen aquí en este país con ustedes desde lejos desde lejos háblenle diganles que las aman mucho mándenles para que se compren sus regalitos o a las hermanas o a los familiares que tengan para que les hagan sus fiestecitas eso es muy bonito este hay que valorar a nuestras madres la que los tenemos y los que no pues este si ya están muertos no hay que olvidarlos de ellos hay que mandarles a poner sus florecitas a sus tumbas y todo eso mi gente hermosa porque madre solo es una así que las que tienen cuídenlas valórenlas respétenlas y denles mucho amor díganle lo mucho que la ama porque la vida es muy corta mi gente hermosa ahora estamos mañana no estamos así que hay que vivir el día y el momento así que yo solamente quería decirles felicitarlas y esto sería todo por hoy mi gente hermosa que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao besitos y abrazos a las mamacitas chao